Y por otra parte, el Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, llevó a cabo la segunda entrega regionalizada de Apoyos Productivos y Comunitarios 2021 en el municipio de San Francisco, Teclanocan. Durante el evento estuvieron presentes Michelle Brito Jiménez, coordinadora del CEPUEDE, Alejandro Saucedo Hernández, jefe del Departamento de Atención de Personas Vulnerables del Sistema Estatal DIF, y Francisco Rodríguez Mendieta, presidente municipal de dicha demarcación, quienes entregaron un total de 272 apoyos de tinacos y muebles de baños. Mujeres de Contla, Chautempan, Tetlanocan, Teolocholco, Mazatecoxco, San Pablo del Monte y Panotla, agradecieron el interés de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros por pensar en las necesidades de las familias clascaltecas. Escuchemos. Pues me va a beneficiar mucho para el hogar, para poder apartar el agua cuando no lo hay, en veces nos hace falta en el municipio el agua y pues nos sirve de mucho. Muchas gracias, le agradezco antemano a la licenciada por este apoyo que nos está brindando. Para tener una mejor calidad en el agua de la casa y para guardar el agua, para el hogar, para la comida, para bañarnos, para todo. Muchísimas gracias por el apoyo y que pues siga trabajando para la gente que realmente lo necesita como nosotros. Le agradecemos bastante por este gran apoyo y fijarse en todas las mujeres de todo nuestro municipio, nuestro estado. La queremos mucho porque realmente nos está cumpliendo y nos seguirá cumpliendo y nunca nos dejará sola.